¡Hola! Bienvenido a Munk Cuisine. La receta de hoy es... ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a este canal de Recipes by The Punch Man Foods. Yo soy Estefany y les voy a compartir las recetas muy ricas, saludables, nutritivas y lo mejor, endulzado con un adesante favorito, Munk. El día de hoy vamos a preparar ya sea cena o desayuno, pero para mí es un desayuno que si tienes muchísima prisa tienes que salir corriendo, es excelente porque solamente pones todos los ingredientes en un procesador, en una licuadora, lo pones en un vaso, en un termo y te lo llevas. Está perfecto, súper rápido y lo mejor es que está muy completo. Alta en proteína, tenemos vegetal, tenemos fruta, tenemos proteína, tenemos este cereal, grasa y queda delicioso. Así que les voy a enseñar qué ingredientes vamos a utilizar. Aquí tengo yogur natural, canela, zanahoria, manzana, extracto de vainilla natural, moncro extraves en granulada, avena, leche, esta es la de tu preferencia, yo estoy ocupando leche de vaca para hacerlo alto en proteína, agregándolo junto con el yogur, nuez y hielitos para darle un toquecito fresco, pero bueno, lo pueden hacer sin hielos. Entonces vamos a agregar nuestros ingredientes, solamente agregué tres hielitos para dar una consistencia más fresca, pero es muy a su gusto, vamos a agregar leche, y por último vamos a agregar, como a gusto, aquí que así está, perfecto, y ahora puedo súper completo, sabor pastel de zanahoria, ¿a poco no? Entonces ahora vamos a servirlo y a probarlo. Voy a decorar con un poco más de canela. La decoración, agregamos una zanahoria, y ahora sí vamos a probarlo. ¡Mmm! ¡Qué rico! Esto sabe a postre, estoy segura que les va a encantar. Pues bueno, espero que les haya gustado y nos vemos a la próxima. ¡Chao! ¡Un apetito! ¡Un apetito!